Internacional, México. Asesinan a sacerdote dentro de una iglesia. El padre Rubén Alcántara Díaz, vicario judicial de la diócesis de Cautitlán, Izcali, México, fue asesinado con un arma blanca en el interior de una iglesia este 18 de abril. Con esta muerte ya son 22 los sacerdotes asesinados desde 2012, según informa el Centro Católico Multimedial. Según los medios locales, la Fiscalía de Justicia del Estado de México confirmó que el asesinato ocurrió este 18 de abril a las 7 de la tarde, hora local, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en la colonia Cumbria. Se indicó que el sacerdote de 50 años fue apuñalado por una persona que huyó después del crimen y que aún no ha sido identificada. Las fuentes oficiales no confirmaron si había más personas en la iglesia durante el homicidio. Por su parte, la diócesis de Cautitlán expresó su dolor por la muerte del presbítero. Mientras se llevan a cabo las averiguaciones pertinentes por parte de los peritos, rogamos a Dios por su eterno descanso y pido a todos se unan a esta intención, indica en un comunicado. Asimismo, el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Alfonso Miranda, expresó en su cuenta de Twitter sus condolencias por la muerte del padre Alcántara Díaz y de todas las víctimas de la enorme violencia en México. Dios nos ayude.